¡Vamos! Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento de amor se habrá muerto Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento de amor se habrá muerto Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos tu eterna agonía Pero mi nombre será tu tormento Y mis recuerdos tu eterna agonía ¡Vamos! En las miradas de tu amor volúmles Cual un tío de alma peregrina En las miradas de tu amor volúmles Cual un tío de alma peregrina Será castigo, será mi condena De haber amado tu amor imposible Será castigo, será mi condena De haber amado tu amor imposible Con cariño, con cariño Comaron esa querida subida ¡Vamos! 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 En un rincón de la indiferencia Terminará mi existencia Terminará mi existencia Todos los males Será mi mortaja Y tus recuerdos se me atago En un rincón de la indiferencia Terminará mi existencia Todos los males Será mi mortaja Y tus recuerdos se me atago ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias.